...celeste en el 10. Presenta este espacio, Cortinas Cortiluz. Ahora en su nuevo local, Daniel Muñoz 2029. Esquina Defensa, teléfono 2-401-4188. Cortiluz, protege su inversión. Aquí estamos, aquí estamos con más gente uruguaya. ¿Qué pasa acá? ¡Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con más gente uruguaya! ¡Soy celeste, celeste, soy yo! Aquí está, vayan afuera del estadio, haciendo su fiesta. ¡Soy celeste, celeste, soy yo! Los fotógrafos sacando fotos, los fotógrafos sacando fotos y los camarógrafos de aquí de Rusia. ¡Vamos arriba, Uruguay! Aquí están, ellos son, vamos arriba, vamos arriba. Ahí están, ahí están, ahí están los celestes. Ahí están, gente. Aquí, sí. Vamos arriba. ¡Cerro, cerro! ¡Ahorita, Uruguay! ¡Ahorita, Tijinco! ¡Ahorita, Uruguay! ¡Ahorita, Uruguay! ¡Ahorita, Uruguay! ¡Viva, Uruguay! ¡Viva, Uruguay! Un saludo para Reina, me dice, quiero saludar. Así que fantáselo. ¡No! ¡No! La bandera de es ahí. El huracán de 33. ¡No! ¡Ya natá! Aquí estamos, aquí estamos con la selección. Aquí estamos con los Uruguayos. Aquí estamos. Banderas de Peñarón y Nacional Um bridge, como se puede, se puede estar juntos. Vamos arriba, aquí estamos, cámaras celestes. Vamos arriba, aquí estamos, cámaras celestes. Este regalamos el sol, Uruguay está en la segunda fase. Quedan cinco, en realidad cuatro. Cuatro para ser campeones del mundo. Vamos arriba nosotros. La final va a ser Uruguay-Alemania, el primero y el último. ¿Hasta dónde llega Uruguay? Y para mí llega la final. ¿De dónde venís? Yo de Paysandú. Vamos arriba. ¿Hasta dónde llega Uruguay? ¿Hasta dónde llega Uruguay? De último, de último no va. ¿De dónde vienen todos ustedes? De Paysandú. De Paysandú. Bueno, vamos arriba. Nueva Jersey. Soy excelente, excelente soy yo. Soy excelente, soy excelente, excelente soy yo. Y ya verás. La vuelta a la tercera roja vamos a dar. ¡Vamos! Cuántas lunas que se van... Cámara celeste en el 10. Presentó... Cortilux. Protege su inversión.